¡Hola! ¡Mano! ¡Ibai! ¡Grande, chicharito, coño! ¡Viva México lindo, coño! ¡Ay, cómo estás! ¡Viva México lindo! Estoy muy bien. ¿Y tú? Oye, no puedo creer esto, que ya tenga tu Discord y estemos hablando, no mames. Bueno, es que se han dado así las circunstancias, la verdad. Ya lo sé, así son las oportunidades y las circunstancias, yo lo sé, yo lo sé. Vengo a proponerte algo. A ver, a ver. Soy todo oídos, decimos en mi país. A ver, necesito un jugador, una estrella. Ok. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos hecho una liga con Piqué, Casillas, el Kun y demás. Sí, claro, claro. Y yo he soñado, pero he dicho, yo tengo que soñar, porque los sueños se cumplen. Me encantaría el chicharito Hernández de delantero. Bueno, podríamos, Ibai, podríamos intentarlo, como lo dijo bien un chavo de México, que nos imaginemos cosas chingonas. A lo mejor pasa, ¿no? ¡Imaginémonos cosas chingonas, chicharito, coño! No lo sé, no lo sé. Entonces, no lo sé. O sea, vamos. Ya hicimos el primer approach, que me gustó, me encantó y te lo agradezco. Estoy, no sabes lo emocionado que estoy de poder platicar contigo en Discord, que mi chat te pueda ver. No tienes una idea, lo agradecido que estoy de todo corazón. De verdad. A ver, chicharito, pues mira, yo creo que lo mejor es empezar, ¿no? Bueno, una relación, tú y yo. Exacto, perfecto. Una relación. Claro. Me gusta que te rías, ¿eh? Minuto cinco, empezamos una relación. Y lo vamos hablando. Yo la verdad que me parecería una locura, sinceramente. Y de verdad, me parecería una locura. Me parecería una locura, de verdad. Ibai, una locura en la cual estaría encantado de participar. Créemelo, por eso estoy aquí. Pero sí, como bien lo dijiste, empecemos la relación, empecemos conversaciones. Empecemos la relación, chicharito. Da igual que nos conozcamos de hace dos minutos. Empecemos, coño. Yo feliz, Ibai. Yo feliz. Perfecto. Oye, muchas gracias, chicharito. Eres un grande. No, gracias a ti, Ibai. De verdad que muchísima admiración a ti y a todo lo que has logrado. Y encantado de poder participar de alguna manera en cualquiera de tus proyectos. Yo feliz. Muchas gracias, tío. De verdad, te la agradezco mucho. Eres un puto crack, Ibai. Qué fuerte en el podértelo decir. Muchas gracias. Chat, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar?